Hay un tema, hay un tema, Pedro, que me gustaría tocar al principio y que tiene que ver, que me ayuda a pensar usted, ¿no? Que me ayuda a pensar como alguien en medio del dolor, porque se ha traído algo justamente esta pandemia, es dolor, es temor, es... Esto es feo, ¿no? Sí. Se le ocurre ir a buscar bolsas mortuorias para dejarlas en la Plaza de Mayo y hacer manifestarse de esta forma. Y bueno, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el disparador que te lleva a esto que es lúgubre, que es tétrico, te diría, que es horroroso? Y a eso le haría un signo más. El 20%, por lo menos, de la población que sigue apoyando a un proyecto de derecha, aunque su bolsillo no sea de derecha, aunque su forma de vivir no sea de derecha, hizo silencio total. Todos los dirigentes también hicieron silencio total. Entonces dije, epa, me preocupo, me empiezo a preocupar. O sea, no es el raciocinio que dice, voy y me manifiesto porque racionalmente entiendo que ha habido un error, que hay una equivocación. No, es, a ver, ¿qué puedo generar para que produzca un sensacionalismo y que quede impregnado en la pupila de la gente? Así no vamos a ningún lado. Bueno, entonces tiene que remitirse, o nos podemos remitir, a una conversación que tuvimos usted y yo en agosto del año pasado, cuando yo decía, ¿qué es lo que puede ocurrir? De aquí en adelante, por un lado, ahí va a haber gente que va a tener anticuerpos porque se contagió, por otro lado va a empezar a aparecer la vacuna, cuando aparezca la vacuna y gente más contagiada, la gente se va a animar a mover un poco más. Fíjese lo que pasó con el turismo, que terminó, no fue el turismo que podíamos prever en agosto, fue un turismo con mucho más movimiento, con mucho más gente. Yo por ahí me asombro, veo colas en las heladerías, Pedro. Sí, sí, sí. Está bien, el golpe está en la clase media, no hablemos de la clase baja, la clase baja está jodida. Hay un golpe a la clase media y a lo mejor el helado termina siendo un... Bueno, por lo menos me tomo un helado. Pero hay una sensación de que la rueda, en función a que haya más vacunas, en función a que la gente le ha perdido miedo, en función a que la gente aprendió a... que hay barbijo y distancia, en función a que empezó el año escolar de una forma u otra, o sea, la normalidad va a traer inexorablemente una calidad económica que yo le decía por agosto, va a ser de 2-3% mensual, que no se va a notar, pero en el acumulado se empieza a notar, ¿se entiende? ¿Se acuerda de esto? Sí, 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 lo hablamos, lo hablamos justamente, sí, usted lo había dicho. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. La única que me queda de pensar, o sea, que adviertan que de aquí en adelante hasta la elección de agosto pueda haber todos los meses pequeñas buenas noticias que la puedan contrarrestar con esta cosa tan rara. Che, no hay un dirigente radical que se pare y diga, muchachos, están en pedo, están... Aflójenle con la ginebra. Largále el video tinto, señora. No sé si me entiende.